¿Quién puede votar las propuestas? Pueden votar todos los ciudadanos empadronados en Madrid y que tengan 16 años o más. Para apoyar las propuestas y votarlas, tienes que estar registrado en la página web o en una de las oficinas de atención al ciudadano que hay repartidas por todo Madrid. Si no estás empadronado, puedes participar en todos los debates y lanzar tus propuestas. Lo que queremos son las mejores ideas para Madrid, vengan de donde vengan. ¡Gracias por ver el video!